Dita, 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 Dita Media Dita, Dita ¡Buenas gracias,ían de las familias! No me doy la constitución. Yo no quería hablar también con nuestros palaces. La vida contigo en un de la historia. La vida contigo en la historia. Y el otro día. La casa se hace que yo no me quiero hablar. la razón es que estáis con el Espíritu de Mardora y que el cual a la gente no le da a la tierra. Por lo que tenemos que ayudar a que mi ciudadano esté haciendo el Espíritu de Mardora y que me hacía. En este momento, el Espíritu, la iglesia, la iglesia de Mardora y las que estaba en la tierra. Hoy en día, como vosotros que conectamos con la iglesia perfecta, como nosotros todos nos sentí en la escuela de desigualdad. Desde el espacio de la vida de los antes de los médicos, hay que agradecerles las mismas, no, porque no esto nos dijeró que hay que agradecerles. A veces, el bebé, nos ayuda a que estuvieran bien. Pero cuando las personas responden al lugar, van a la gente que se está en el momento, va a ser el que dice el que dice la se está en la mente. Cuando va a ser el que dice la mente, va a ser el que dice la mente de la mente. Ce que a otroorts. En el mundo empezó a leer la vibración y la discapadidad. Luego que hemos creído la vibración, nos ha enseñado a buscar el Maßnahmen en la Virgen. Cuando nos ha venido a deslizar la vida, nos han lo abierto. На el mundo donde nos ha solido la esponja, los esponjamos por la persona que nos suena. Yo estaba a émue, pero tu me y amabas. Yo te asustamos con... o te has llevado algún día... Gracias por ser, ¿Puedes? Sketchame specimen, ¿Nos vemos? ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate al hombre. ¡Gracias! Salao ¡Gracias! ¿Cómo te haropo a las cosas? ¿De acuerdo? ¿Con que sí? ¿Esa siempre haropo el tiempo desde la noche? No, ya te dejaron. Comencé todos nero, tu n- correctly. No, no nos ponemos en coronavirus. La vida es muy importante. Estaba en la vida y en la vida. Estábamos en cuenta. Estaba en cuenta de que la hija estaba en cuenta. Mejora la vida de la vida. Había que lo había hecho. Pero no lo llevaba. ¿Lo llevaba? Sí, estaba en cuenta. Pero lo llevaba. Lo llevaba en cuenta. Lo llevaba a hecho. ¿O no? ¿O no? ¿Sabes? ¿Estas conocido? Estabas de casa en su vida. ¿A eso no? ¿Sabes que en su vida se salió en su vida? ¿Eso? ¿Te acero en su vida? ¿Eso? Sí. ¿Eso que tenías el que tienes que preguntarles a mi hija? Esa es una cosa que tiene que salir de aquí. Y cuando haces el que se queda, y cuando crees el que es un tarro, el que haces el que está dando es un gran beso de la semana. Siempre se fue el tronco de miuria del paciente. Y si?? No hay dudas. Siempre está siendo un miro, no tiene un sufrimiento, porque no existen un corazón. Si me die�, si me econo tendo, podréisar el trono. Son importantes için mecanismos son. Yo no soy de Amma Tata, y en el abuelo. Yo no soy estudiante, y no soy un estudiante, y yo soy un candidato que trabaja en el estudio. Y yo no soy de Amma Tata, y yo soy de Amma Tata. Y yo soy de Amma Tata. Tu eres mordida. Así que tu tienes que deciros al 4 de tuyo. Desde primero que has llegado a la tierra, tienes que mirar una idea como algo, de verdad. Como si te vas a hermejar a la tierra, le dices son que hacemos atrás. Es que tu conoces la tierra no quieres mirar la tierra, que te lo llege el mío y te muestro. Sabes que no quieres. Después de ser una vida de lo que estaba en el aire, aprendiste haciendo ese pensamiento. De las cosas que les viedes, a los que empecé con sus hijos, y a los que me variedes. Pero yo, cada vez hablé de ella, no le dije a los gestores, sino que nos ayudé a hacer algo así. Dónde ella, se dure al aire. El Carla del vuelo, y sucesivamente, sucesivamente. En esto es que el sueño no está en muchas horas y sin cuida de su muerte. Es que la gente tiene novedades a esta día, lo hizo más algo como sucesivamente. A veces se le ocurrió con su muerte y se volvió a la prisión. y esta bebida de mi familia. Mi familia, se dirige a esa ubicación. Puedes hacer suerte, que estas sonido? Deberíamos hacer un reto. Se ha convertido siempre mismo. Se ha convertido a mi familia y si se te ponen a nada más. Se ha convertido en todo el trabajo. Se ha convertido en algo como esa escuela. Gracias. Te hace que no se ve a la boda. No, no, si no, no. No, 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 no. Por eso, no. No, no, no. No, 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 no. Ok. Si tú sabes que el servicio de mi familia, no tienes nada. No tienes que pedirle a mi vida a mi vida. Si no tienes que pedirle a mi vida, ¿quién te dure? Cuatro. Sí, sé que nunca me tocó tanto de mi papá. Es muy malo, cuando me he conocido a un placer y a mi música, me he conseguido. Me gustó mucho. Fue con los masos de música y un poco más adelante. Me gustó mucho, pero si yo les mamás no las respondo. Cuando se dice que está a su grande familia, el padre es que está a su grande vida. El padre es nuestra familia. Me ha dicho que no me ha hablado de la vida. No me ha hablado de la vida. No me ha hablado de la vida. Mi hijo y mi hijo de mi padre es que me ha hablado de la vida. Mi hijo de mi hijo de mi hijo. Tu te as hablado de la vida. Si te ha hablado de la vida, ¿cómo estás? que si alguien se ha contado en el cuerpo, no se ha contado el cuerpo de la gente. Sin embargo, no te daría un buen trabajo. No te daría nada. No te daría nada. Todo? Sí. No te daría nada. Tiene que tener que tener un buen trabajo para vivir. No te daría nada. El edificio de la vida está en casa. Todavía se ha hecho con el dinero. Es como la financiación. Todavía nos ha hecho con la vida. Todavía está en un lugar. Todavía nos haces con el dinero. Todavía nos haces con otras tecnicas. Son las tecnicas. Es como se nos han hecho. Vamos a la vuelta. Lo que es. 27 ¿하고? En cada que me gustó el asesinato para que me gustó el corte en la naturaleza ¿Crees que se usó una cosa? No, nosotéis la enlace Pero aquí no se nosotó No, 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 no. ¿Qué es la que hiciste en esa ciencia? La gente ha quedado en la ciencia. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. y la música. El abue era un DJ que era un disco. Era un maravilloso. Era un disco. Era un disco. Era un partido. Era un partido. Era un disco. Era un disco. Era un disco. Era un disco. He hitme a un disco. Et hisiam le Aparte. Era un disco. Yo mi abuela me decidió que el abuel me dejó el abuelo. Cuando me dejó la vida después de mi abuelo, me dejó el abuelo. Yo me dejó el abuelo. Me dejó el abuelo. Yo era una cosa que me dejó el abuelo. Yo estaba en la noche. Yo estaba en la noche del abuelo. que se sentían bien de tierra, para que le damos el arroz, dañen, y lloramos de agua, pero nos acompañábamos. Tenía la charla de nuestra vida. Se escuchaba que el padre a mi hijo era un uncle. Ta estaba hablando en mi signifique. Tenía la charla de la charla. Tenía la charla de nuestra trabajo. Tenía la charla de nuestro hermano. Pero nadie nos puso un toque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las gracias Ustedes en la luz y en el sol Mi álido de las canciones Ustedes en la luz y en la luz Ustedes en la luz Ustedes en la luz El amor Ustedes en la luz ¡Gracias! 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 ... ... ... ... el mundo es una la 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 El mejor es lo que estamos hablando en la vida En el momento en que nosotros habíamos visto El mejor es un gran problema De nuestra vida En el momento en que nosotros habíamos visto Que nos habíamos visto en el tiempo en la hoguera, cuando se quedó en una nueva vida, lo que me he dicho es que es más moderna, lo que me he dicho es que no me ha dicho, no me he dicho que no me he dicho que no me he dicho. El hoguero es un buen giro y es un gran hoguero. ... ... ... ... ... ... ... Así que yo creo que es un poco más fácil de hablar con ustedes. Así que yo creo que es un poco más fácil de hablar con ustedes. de la Hizbi. Volvamos a realizar un momento de la que nos ayudamos a hacer el trabajo en la que nos�imos de mí. Cuando nos queda la mano en el libro, nos queda en el libro. Cuando nos queda en el libro, nos queda en la hora de hacer un libro de la gente. Cuando nos queda en el libro, nos queda en el libro de la Hizbi. y ya no tenemos una de las cosas que nos ayudan a hacer En el momento de que vamos a hacer una serie de cosas sonidos y vamos a tomar las cosas que nos ayudan a hacer y vamos a hacer una serie de cosas. Esa es la serie. Gracias por ver el video.